¡Hola! ¡El panel se abre! ¡Estoy flipando! ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica. ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían. Este sitio es súper viejo. ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Muchas gracias. Ahora yo lo llevo a él. Parece oscuro y peligroso. Voy a entrar a ver. ¡Ah! Son las dos. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? ¿Qué pone? Debes encontrarla y desangrarla como cerdos y estos zonas, no sé qué... Pues muy bien. Madre mía. Ah, protector, venga. Voy a intentar ser guay. Es que también ese tipo de mentiras lo que hace es que se oculte lo que puede pasar ahí de verdad. ¿Entienden? Entonces, no sé qué favor le puede hacer a una persona mintiendo. Aunque también es verdad que la gente se pondría como loca, yo que sé. En fin. Dios, tío, qué guapo. Los clics, 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 clics de fondo, tío, cómo mola. Eso ha sido muy raro. Sí, muy raro. ¿Para qué habría una habitación secreta con un botón y una pared falsa y todo eso si está vacía? Da miedo, ¿eh? A ver si se ve... ¡Ay! O se pega mucho o poco, pero no tiene un punto medio. No, no. A ver si se gira. Hasta que va, voy a sacar ahí una instantánea. ¡Qué chulo! Pues... He estado pensando en algo que he visto antes con Sam. ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca, muy del estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y...? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes. Pero... ¿Insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Bueno, yo... Yo no diría exactamente eso. Es decir, es posible... ¿Pero qué? Oye, mira, todo es posible. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Si ves algo, dímelo. ¿Oíste eso? ¡Ha sido Josh! ¡Viene de la cocina! ¡Josh! ¡Josh! ¡Ya vamos, aporta! ¡Ashley! ¡Ashley, ¿qué ocurre? ¡Deja de entrar! ¿Ashley? ¿Estás bien? ¡Venga, vamos, venga, venga! ¿Qué pasa? ¡Tío, pero qué es esto! ¡Hasta! 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 ¿O psiquiatra? A ver Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Bueno, este es un ejercicio de sinceridad Dime qué persona de cada pareja te gusta más Tómate tu tiempo, las respuestas son muy importantes ¿Jos o Sam? Hostia, Jos, tío, ¿cómo? Me suena un montón de algo, tío A ver Me gusta mucho Jos, tío Pero es que Sam, por ejemplo, es valiente Aunque me gusta A mí me gusta un montón Jos, también Pero cómo va a saber si digo la verdad o no Porque si cojo Y no le he metido caña a Emily Quiere decir que quiero a Emily Pero si no he hecho que se meta en problemas Matt Es porque me importa Matt Entonces Venga, le voy a dar más porque no sé Es que no sé Lo que me va a dar De resultado A ver De los dos En estos dos soy neutral Con Ashley he sido sincero en lo de la Ouija Podría haber pedido disculpas Si sintiera empatía Pero con Chris, por ejemplo Voy a coger a Mangel Va, Jessica Me tiro por las chicas Lo que pasa es que se la ha cargado, tío Se la ha cargado ¿A Jos o a Emily? Voy a coger a las chicas Por coger algo Lo que pasa es que me da pena Jos, tío, un montón Está como Con mucho polvo El pobre Aunque podría ser el asesino Dime De este jueguetito Que tanto te gusta jugar ¿A quién detestas más? Es que De lo que me gusta de Jos Lo detesto Porque cuando Estaban jugando a la Ouija Él quería saber, saber, saber Pero de repente Como ha tenido Completamente el efecto contrario Aunque puede ser lógico Y a Mike No lo sé En realidad soy neutral Lo que pasa es que te da elegir a uno Voy a Voy a tirar que no me gusta Jos Por el tema de que Ha tenido un contraste ahí Que no me gusta Pero bueno Eres Una caja de sorpresas Creo que por fin Empiezo a comprenderte Mejor Me temo Que se ha agotado El tiempo Dale un respiro A Joshua El pobre Lo ha pasado Muy mal Pero eso ya lo sabes ¿Verdad? O no Da muy mal rollo Tío Tiene las cortinas Echas polvo La ventana tapada Con los tablones ahí cruzados Aunque parece que está en la ciudad Porque si hay una sirena Creo Aguanta Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Tiene una historia interesante Con la familia Washington Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto de construcción Pues el terreno Era sagrado Para sus ancestros H E R M Hermana Pregunta por la hermana Jos D Debe de De ser Entonces ¿Qué hermana es? ¡Cora! ¡Dios mío! ¡As! ¡Ey! ¡Uf! ¡Ya! Es la expresión de la cara Tío Él Está muy bien ¡Ah! ¡Bien bien! ¡Jéssica! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Yes! Y sin ropa Bueno claro Tiene que salir corriendo A ver, a ver, a ver A ver Por atajo Tengo que estar atento ahora ¡A ver ¡Ah! Gracias por ver el video.